En pleno se reunió el Gabinete Regional en la Comuna de Putre, cumpliendo así el compromiso autoimpuesto por el Gobierno Regional de desarrollar esta permanente reunión entre el Intendente, los Gobernadores y los Secretarios Regionales Ministeriales, no sólo en Arica, sino también en la provincia de Parinacota. Las autoridades trataron cada uno de los puntos puestos en tabla, entre los que destacan las acciones de coordinación entre los servicios públicos gubernamentales para dar mayor agilidad a los proyectos que beneficien a la comunidad. Tras finalizar esta actividad, realizada en dependencias de la Gobernación Provincial de Parinacota, las autoridades compartieron junto a la comunidad de Putre de una gala ofrecida por la banda instrumental de la Cuarta Zona Naval de la Armada de Chile. El Intendente Rodolfo Barbosa destacó la generosidad de la Armada de realizar este acto cultural. Estamos bien, estamos contentos. Ahora la Armada de Chile ha tenido la generosidad, la gentileza y el Gobernador Marítimo, el Capitán Tomás Orellana, hoy día nos tiene una sorpresa acá junto a la comunidad. Vamos a escuchar el Orfeón de la Armada Nacional y en ese sentido estamos también terminando este gabinete con este bonito acto cultural que va a representar la Armada de Chile. El Gobernador Marítimo de Arica, Capitán de Navío Tomás Orellana, explicó que el objetivo de esta actividad es acercar a la Armada de todos los chilenos a las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos. Esta actividad se enmarca en una gira que está realizando la banda instrumental de la Cuarta Zona Naval a las zonas más aisladas, en este caso aquí de la región Arica de Parinacota, con un afán de acercar a la Marina, a la Armada de todos los chilenos, a las comunidades. Hoy día nos enmarcamos dentro de ese contexto, vamos a tener la banda instrumental visitando varias localidades durante otras semanas. Hoy día lo hicimos coincidir con una reunión del gobierno regional y la idea es que es únicamente dar un espacio de acercamiento, de conocimiento para la comunidad, en este caso de Putri. Los bronces, cuerdas y voces de la Marina llenaron el pueblo desde la plaza, lugar al que llegaron más de 50 comuneros para disfrutar de esta velada, enmarcada en una gira que realiza esta banda instrumental por distintas localidades rurales de la región, informándose que la misma gala se ofrecerá este miércoles a la comunidad de Cotpa, y el jueves a la de camarones coincidiendo con la semana de la música.